Televisa presenta Anoche tú y yo hablamos. Sigo pensando que eres un hombre educado y con principios. Así que en nombre de eso, te ruego que respetes la decisión de mi hija y te alejes de ella. Señora, yo... No puedes ofrecerle nada, Antonio. Eres un hombre comprometido en muchos aspectos. Con tu novia, con tu familia, con tu trabajo. Tu cercanía le hace daño a mi hija. Y no digo que lo hagas a propósito, pero igual la lastimas. Por favor, aléjate de ella. Eso era todo. Y ve al doctor a checarte ese golpe. Señora, hágame un último favor. Dime. Dije a la Sara que está equivocada si cree que puedo resolver esto con la cabeza. A mí también me ha ganado el corazón. No sé qué voy a hacer con mis sentimientos. ¿Qué pasó? Nada. Solo le pedí que te dejara en paz. ¿Y qué te dijo? ¿Qué querías que me dijera? Que iba a respetar tu decisión nada más. Ah. Está bien. Sí, hija, es lo mejor. Lamentablemente, Antonio no puede ofrecerte nada que te convenga. Vamos al campo de fútbol para que te despidas de tus tíos. ¿Qué querías? ¿Cómo te sientes? ¿Estás seguro que puedes seguir? Sí. Venga. ¡Vamos! No, 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 no. A ver, échamela. Échamela. Mejor que se ponga otro, ¿no? Más vale. No, no, no. Yo sí puedo. Nada más lo estaba tanteando. ¿Seguro? Seguro. Ya vete a tu lugar. ¿Sí? ¿Sí? Es que sí trae un puente en la pata. Jefe, jefe. Código ya valimos. No vamos a cazar a los alados. Van ganando 3 a 0. No puede ser, maldita sea. Me llevan a fregada. Eso me pasa por estúpido. Que se vayan a freír espárragos y saluden a su... Pero yo te pregunto cómo te sientes y me queda clarísimo. La puse buena. Cuando desperté creí que todavía estaba en el rancho de Nabor. Lo último que recuerdo es que platicaba con el padre Vicente. ¿Quieres una cerveza? Me siento pésimo. No solo por la cruda. Lo de Sara me pegó duro. ¿Eh? ¿Qué? ¿No dijiste que te ibas a olvidar de ella? Sí. Aunque me duele en el alma voy a demostrarle que yo tengo dignidad. ¿Y era ahora? Por lo menos le diste una buena golpiza al tipo ese. ¿No hubiera acabado con él? Sin Nabor no se aparece. Bueno, Limpio no se fue. Date un buen baño y vamos a echarnos una buena pancita que te va a caer re bien. Ya estuvo. No tardes. Ya. ¡Ah! 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 ¡Eso, padre Vicente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, venga mi rodo ya! ¡Agua! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, no te muevas, ¿eh? Padre, padre Hay que llevarlo a Kerti, lo revisen bien Puede ser que se haya fracturado Déjame ver quién trae coche Tranquilo Qué bueno que llegan Rodobaldo está lastimado Hay que llevarlo al hospital Ay, con lo grandote que está Si se cayó seguramente se lastimó grueso Voy a acercar el coche No te esperaba hoy ¿Cómo te fue? Mejor de lo que pensé Vengo de la casa y creí que te iba a encontrar allá Los domingos no acostumbras a venir Susana se puso mal y tuve que llevarlo al seguro Bueno, pues entonces hay que ir pensando en sustituirla Últimamente se enferma demasiado, ¿no? Me da pena con ella Negocios son negocios Cuéntame, ¿qué hiciste en mi ausencia? De estar aquí En la casa me siento muy sola cuando no hay nadie Bueno, está María, pero ella tiene mucho que hacer ¿Me extrañaste? Aunque esté muy ocupado Me voy a hacer un tiempecito para que nos vayamos unos días a la playa Hace mucho que no salimos juntos No te preocupes, entiendo que estás muy ocupado ¿Te sirvo algo de tomar? Sí Una cerveza ¿Qué? 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 Ya se ve la puerta Es que me ganó algo Y en el trío al blanco Eres buena, ¿eh? Fue pura suerte Nunca he tenido buena puntería en mi vida Isabel ¿Papá? Ya me iba, llevo un rato esperándote Ricardo Segura Para servirle Mucho gusto Ricardo es un amigo, papá Yo venía a despedirme ¿Por qué no pasan? ¿Vamos a tomarnos un café? No, 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 muchas gracias Yo me despido Te dejo para que platiques a gusto con tu papá Está bien Gracias por todo Bueno, con permiso ¿Cómo está? Bien, bien No fue fractura Solo le van a poner una férula Bueno Eso lo va a poner fuera de circulación por un rato Pues sí Afortunadamente estás conmigo Si no, me vuelvo loco Bueno, por lo menos tengo trabajo como sacristán Hija, ¿me traerías algo de tomar? Tengo mucho calor Sí, ma ¿Ustedes quieren algo? Yo te acepto un refresquito Eh, que sean dos ¿Y a todo esto? ¿Qué estás haciendo por aquí? No te esperábamos Vine para saber realmente ¿Qué está pasando entre Antonio y Sara? ¿Y? Ya hablé con Sara Ah, bueno, entonces no hay nada más que decir Pues sí Pero pudiste haberme lo dicho en progreso O tú me hubieras llamado Bueno, yo no sabía nada Pero sí sabías que Sara estaba enamorada de Antonio, ¿no? Ya, ya, mujer Los reclamos están de sobra Si no te dije nada fue para no mortificarte más ¿No mortificarme más? Si hay algo que odio Es que me oculten las cosas Ante todo soy su madre No veo el caso que se quede aquí Me la voy a llevar a progreso hoy mismo Así que ve buscando a quien te ayude en la iglesia Sí, yo creo que estás exagerando Estando con Vicente no hay manera que se encuentre con Antonio Su casa está en progreso Y el progreso se va Y no le muevan Que no está la olla para tamales Solo quería despedirme Y ver que no te falta absolutamente nada Porque me voy a ausentar como mes y medio Pero Voy a estar a tiempo para tu boda No todos los días se me casa una hija Papá No va a haber boda ¿Cómo? Pero si antenoche Terminé con Antonio ayer en la mañana Antes de que se fuera a San Gaspar ¿Pero por qué? ¿Qué clase de juego es este? Ningún juego Nunca sentí a Antonio realmente convencido Más bien parecía que lo estaba obligando ¿Y saber qué te pasa, hija? Tú siempre has sido muy juiciosa Y esto parece un capricho Dime una cosa ¿Ya no estás enamorada de él? Sí Lo sigo queriendo Pero últimamente Antonio está muy frío y distante No quiero sentir que estoy forzando las cosas Antonio siempre ha sido frío y distante Así lo conociste Y así te enamoraste No le pidas peras al olmo Desde que se fue a San Gaspar Algo cambió Créeme Espero que hayas pensado muy bien Lo que hiciste Porque una persona así de fría Como Antonio Se aceptó eso que le dijiste Te aseguro que no te va a rogar Permíteme Estas máquinas fallan A veces funcionan Si las desconectas Si las conectas de nuevo Tal vez con otra moneda No, no es necesario Déjalo así Sara ¿Recibiste mi recado? ¿Tu recado? Sí, el que te mandé con tu mamá Ah, sí Me dijo que vas a dejarme en paz Yo no dije eso ¿Entonces? Le pedí que te dijera Que estoy igual que tú Que la cabeza no me da Para resolver lo que siento por ti Desde que te conocí Mi vida no es la misma Ya no es mi cabeza Quien manda en mí Sino el corazón Y eso lo aprendí de ti Como tantas otras cosas Que desconocía ¿Viste al médico? Sí Me puso un vendaje ¿Y fue algo grave? Una fiscula en una costilla Voy a tener que andar vendado un tiempo Me siento como acorazado ¿Me sientes? ¿El vendaje? No Mi corazón Ojalá estas pastillas Pudieran quitarme este dolor Tan grande que siento Antonio Vaya que sorpresa Me jugó la vida Me topé de frente Y sin ningún aviso Alguien que cambió Todo lo que sentía Qué ironía Una cara hermosa Y un cuerpo divino Me pone a temblar Cada vez que la miro Unos ojos tiernos Donde se refleja Mi destino Es la vecina Una inyección de vitaminas La que enciende cada día Y que me hace suspirar Porque ni en sueños Me la imaginé Y ahora es mía Nada más Es la vecina La que me pone de buenas Y se me olvidan las penas De este mundo material Lo que la gente vida Nos da igual Nada ni nadie Nos podría Separar Es la vecina Una inyección de vitaminas La que enciende cada día Y que me hace suspirar Lo que la gente diga Nos da igual Nada ni nadie Nos podría Separar Contesta Podrás decirme lo que quieras Pero esta Es tu realidad Contesta Bueno Antonio, ¿podemos hablar? En este momento no puedo Solo quería pedirte disculpas Ayer a la mañana me exalté Dije cosas que no quería decir Y tomé decisiones Que no quería tomar Perdóname Ya pensé las cosas Con la cabeza fría Y... Yo no Hablamos después ¿Y los refrescos? La máquina no servía, ma Ya se lo puede llevar, padre Ay, muchas gracias, ¿eh? La silla la puede dejar en la entrada Ah, sí, sí No se preocupe ¿Cómo te sientes, Rodobaldo? Como si me hubiera arrollado Un tren, padre No, pues, ¿cómo no? Semejante mastodonte Que se te fue encima Voy a pedir Que lo suspendan de la liga Lo que me preocupa Es quién le va a echar la mano En la iglesia En lo que medio me recupero Ah, tú no te preocupes Por eso Ya luego vemos, ¿eh? ¿Y si la señorita Sara Le entra al quite Mientras me repongo? No Sara se regresa A progreso conmigo Y donde manda el capitán No gobierna marinero Mermúdez ¿Qué tal, Edwina? ¿Cómo sigue tu mamá? Ay, ya está mejor Gracias Oye, qué pena Que no pude llegar ayer, ¿eh? Pero siéntate, por favor Gracias No te preocupes Estuve de lo más a gusto Apareció el ingeniero Simón Esparza Y estuvimos platicando largo Qué hombre tan interesante ¿Interesante? Claro Con todo lo que ha estudiado Dime si no Sabe de aeronáutica Como si fuera enciclopedia A ti te platicó Que lo iban a contratar En la NASA Y tuvo que decir Que no por sus problemas familiares ¿La NASA lo quería contratar? La mismita No, si te digo Que tiene un currículum Impresionante Y yo que lo tiré de a loco Para nada Lo del cohete Es su sueño ¿Sabes cómo desearía Tener su tenacidad E inteligencia Para perseguir un sueño? Un día lo va a echar Al espacio, ¿eh? Acuérdate de mí Si no ¿Veloba qué es? No nos han traído Nada de comer Yo lo que quisiera saber Es cómo nos juega Contra los del Atlético Sacapa No, pues si Nosotros seguro perdieron ¿Y si le preguntamos A la guardia? ¿Igual y él sabe? Es una buena idea Poli 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 ¿Qué pasó? Oye ¿Sabes cómo le fue a los salados? Ah, y otra ¿Qué no nos van a dar de comer? De lo primero sepa Y de lo segundo Ahorita les traigo la carta ¿Cómo que no podemos pasar a verlos? Ey, es el padre Vicente Seguro nos viene a sacar ¡Padre! ¿Qué creen? De aquí no salen Hasta que no cumplan Sus 36 horas de arresto Lo que le hicieron a los muchachos Es una arbitrariedad No tenían por qué encerrarlos Ni que fueran unos Delincuentes ¿Ellos se lo buscaron? ¿Quién les manda a hacer Tanto escándalo, padre? ¿Y por qué no nos dejan entrar a verlos? A ver No está permitido, doña A ver, esto es un abuso de autoridad Me voy a quejar a derechos humanos No sea así Dele chance de verlos Ándele, no sea malito Híjole, señorita Pareja Déjalos entrar Nada más no hagan el escándalo Que luego nos llaman la atención Ay, gracias, oficial Se va a ir usted al cielo Ay, sure Bonita la hicieron Le juro que no hicimos nada malo Les trajimos unas tortas Ay, gracias No, estamos muriendo de hambre, de verdad A ver ¿Y qué? ¿Cómo les suena el juego? ¿No perdieron por default? No, qué malo Aquí Simón, Rodobaldo y tu servidor Le entramos al quite Ganamos 7-0 ¿7-0? ¿Nos están cotorreando o qué? No, hombre Vicente se despachó con tres goles Uno de chilena Se me hace que el próximo partido Se andan quedando en la banca Ay, padre Hasta que se sacudió la polilla Ay, más respeto, ¿no? Y miren que Que fue en extremo resultó Rodobaldo Se me hace que ya se ganó la titularidad Mi modo, mi Javis Ya te banquearon Bueno, me tengo que ir En cuanto salgan, me avisan, ¿eh? Yo me quedo aquí un rato más Bueno, y cuéntanos ¿Cómo estuvo el juego? Yo me la puedo ver aquí 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 ¡Híjate! ¿Cómo le fue en su partido? El árbitro que nos tocó es un vendido. Nos expuso a dos jugadores, marcó un penal que no era y dos goles fueron fuera de lugar. Ah, o sea que perdieron. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos, uno. Ah, pues eso le pasa por tramposo. Lo que le hizo a mis muchachos no tiene nombre. Los encerró nada más para perjudicar a los alados. Pero no le resultó. Porque para su información ganamos 7-0. Yo solamente estaba cumpliendo con mi trabajo. Buenas tardes. Ni deteniendo a todo mi equipo nos va a alcanzar en el liderato. Con permiso. Ay. ¿Qué escándalo es ese? Bruno y nuestros amigos se están festejando que ganaron. ¿Y ustedes cómo les fue? Perdieron. Perdimos. Perdieron. Porque si me hubieran hecho caso, entonces ganamos. Voy a callar esta fiestecita que se está mirando. Está que no cabe del coraje. Porque perdieron. Imagínate si no. Mejor me voy a mi lugar. Al lado. A ver, a ver. Ya estuvo suave. Mucho escándalo. A ver, Tenoch. Déjanos salir. Espero hayan aprendido la lección. ¿Qué pasó, Fidel? ¿Por qué tan enojado? No, no me digas que perdieron los artilleros. Ah, ya. Ábrale, váyanse. Por eso que sigan haciendo escándalo, me pongo encerrado. Ya vieron que aquí sí se cumple la ley. No, no se vean a arrepentir. Vale. Prisito. ¿Y de verdad se perdieron, jefe? No, nada. 24 horas de arresto por preguntón. ¿Qué es esto? ¿Sara? ¿Qué es esto? ¿Sara? Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, señor Padilla? Me imaginé que no tenía nada en su refrigerador, así que me tomé la libertad de comprarle algunas cosas. Ah, gracias. No se hubiera molestado. ¿Le ayudo? También traje unos informes que va a necesitar para sus citas de mañana. Gracias. Vamos a verlos. Listo. Se van con mucho cuidado y me llaman llegando. Sí, tío. Gracias por todo. ¿De qué, mija? Échale ganas. Las más difíciles las paraste. La que no, se te fue entre las piernas. Bueno. Ay, bueno. ¿Qué? ¿Qué haces? Es que le voy a tomar una foto a la iglesia. Es que mi prima me pidió que se la mandara. Ah, órale. Oye, ingeniero. ¿Y cómo le fue con su movida? No es mi movida. Y me fue muy mal. Disculpeme. No quise ser entrometido, no debí preguntar. Me enteré que le fue muy bien en México, que aprobaron sus propuestas. Así es. Solo sigue implementarlas. Mañana llega el ingeniero Gutiérrez con la información sobre el colorante para la gasolina.